¿Quién no conoce o quién no vio esta novela famosa a nivel mundial de RCN en Colombia? Yo soy Betty Lafea, pues aquí me encuentro desde la casa de Beatriz Pinson Solano, aquí en Colombia, en la 43 con 18. Así que bienvenidos y vamos a disfrutar y a recordar esta maravillosa novela.